A todos nos encanta el delicioso sabor de las cenas y postres caseros, así que imagínese poder disfrutar todo esto en un instante. Le presentamos Rápido, el rápido sistema de preparación de comida que puede procesar casi todo en solo segundos. 1. Corta en trozos. 2. Es un extractor. 3. Licúa. 4. Bate para preparar rápidamente mezclas de panqueques y de postres. 5. Hace puré. 6. El poderoso motor turbo de la Rápido y las cuchillas de acero inoxidable pueden moler. 7. Mezcla ingredientes para preparar comidas caseras rápidas y saludables. Y 8. Rápido. Incluso puede rallar a la perfección queso parmesano y ensaladas. Todo esto en una sola máquina compacta que cabe perfectamente en su cocina. Picar vegetales toma una fracción del tiempo. Solo agregas todos los ingredientes y estarán listas en un instante. Compre ahora y durante las 24 horas y ahorre. Telemax 2200-040 O visite nuestra web www.telemax.com.uy Telemax. Los mejores productos al mejor precio. ¡Compre ya!